El juez, si el juez no va a quedar. ¿Y cómo empezó tu relación con ellos? Fue un juego buenísimo. Fue buenísimo porque creo que fue... no sé si es el segundo o si está alguien intersicado. Venimos acá y la lista no podía venir. Yo en una chequeé y le dije a los chicos vamos igual. Y nos conocimos allí, casi todos los chicos. Había una relación muy buenísima. Con el afín volar en la raíz. En el raíz no hablamos del niño. Fue una relación especial con el chino. El te dice, ¿y tú quieres decir chino a él? No, al revés. No, el pasito está más en el barco. ¿Está más? No, está más en el barco. El chino es el que viene con el torriero. Ah, el chino, si. El torriero. Ah, si, si, si. Te quería preguntar rápidamente. ¿Vos seguís viviendo en Piedra Buena? Ah, si, no. Ah, me murré a otro de la barriga de la de Uruguay. El que era así, el cuarto. El Urano también, si. No, 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 no quiero hacer una emulada. Pero la realidad es que toda la violencia que se vive por esta zona particular y por toda Argentina. ¿Que sirvió este club de ruta inspiradora para el nuevo material que están preparando con la banda? No, no quiero. No le hago ni capir a la violencia. ¿No? Eh, me pasa por el lado, porque me pasa por el lado, que digo, para cuando me pongo algo así, porque la veo acá, así la veo, la veo acá. con ella todo el tiempo yo no voy a hablar tanto de esa porque podría parecer mal egoquismo pero está bueno que te respeten simplemente que vos respetás si vos respetás le deseo ser de las que tardan